Música Muy buenas chicos y bienvenidos Estamos en Nobloss jugando a Epic Minigames Y ahora chicos pues lo he dicho Esto trata de básicamente Superar los miniguegos que vamos poniendo Que cada vez es uno diferente Vamos a jugar varios en este video y vamos a ver Quien supera mas, vale En este caso, me voy a estar contra ti Aunque es lo mismo porque a veces traemos el mismo equipo Pero cuando no lo estemos Va a ser competición pura, vale De acuerdo, a ver si es capaz A ver si es capaz de superarte Madre mía, tío, es que es muy difícil, eh Es muy complicado Es muy complicado esto, tío Me caigo, me caigo Vamos Venga, venga, venga Manu no Donde estoy, donde estoy No, 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 no Me subo aquí en esta bala Estoy en la tercera Vamos Pues yo me he vuelto a caer a la primera Porque este no me sale a mi Lo consigo, lo consigo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la bala? Vale Sube, tira Venga para arriba No, me caí Ay Dios, ya hemos empezado mal Ya hemos empezado, estoy abajo del todo Estaba a punto de conseguirlo Es para volverse loco Ah, Dios mío Este videojuego sí que es verdad Es un videojuego muy complicado Ahora el siguiente ya será menos Vamos a ver que lo eligen en dos segundos Uno, el siguiente va a ser el de voleibol Uff, es chunguísimo Y sobre todo cuando son de Equipo, también está muy Muy complicado Vamos a ver Que equipo que hemos cada uno Seguro que en el contrario Espero que sea el contrario, ¿Dónde estás tú? No, estamos en el mismo Ah, está bien Bueno, aquí en este caso Tendremos que hacer los dos Equipos Nada, mandar todas las pelotas Para el equipo contrario, ¿eh? Ya tengo nueva camiseta Tengo una camiseta más bolona Vamos, tira, tira, tira Y un súper, súper tatuaje Venga, tira, que empezamos Sí, sí, sí Que voy, que voy, que voy Hay que mandarle todas las pelotas Para el equipo contrario Sí, sí, sí Vamos Venga, tira para allá Vamos Ah, corre Venga, hay que devolvérselas Hay que devolvérselas todas Y nada, venga Ay, no Que ha dado en el Ponte atrás, yo me pongo adelante En la red, tío En la red Yo me pongo atrás, venga Venga, venga Devolvete atrás ¡Hortias! Ah, corre Vamos Tío, vamos a perder seguro Es que tenemos un montón de pelotas aquí, ¿eh? Cuidado ahí, cuidado ahí Yo me he pegado un pedazo de salto Wow Vamos a ver, vamos a ver ¡Rico, rico, rico! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Me han mandado al quinto carajo Espérate Ahí va Dale, dale Esa es la otra Esa de ahí también No sale, sal Vamos pa'lante ¡No sale! ¡Que no sale! Lánzala pa'lante, tira Bien, bien, bien Esta de aquí La mando yo Sí Y ganamos ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hortias, pero qué complicado, ¿eh? Venga, en nueve segundos empezamos con otro minijuego A ver qué tal Mira, mi super tatuaje ¿Ha visto mi super tatuaje? ¿Cuántas pistolas te faltan para subir de nivel, por cierto? Una ¿Y estás en nivel cuál? Tres Ah, vale Esto es en nivel cuatro Me faltan seis para el nivel cinco Pasamos a Dizzy Indecision ¿Esto qué es? Sí Dizzy Indecision Este va a ser un laberinto o algo de eso seguro, ¿verdad? Tú veas Tiene toda la pinta, vamos a verlo Tiene pinta A ver, la plataforma empezará a girar en ocho segundos Eh... Quédate en la plataforma seleccionada Vale Vale, o sigue en la plataforma seleccionada ¡Hostias! Uff Vale, creo que es esta Yo no sé cuál es Yo creo que es esta, aunque ya no estoy seguro, ¿eh? Creo que es aquí Me da que es aquí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me he tirado contigo! ¿Que te has tirado? ¡Oh, era esta, era esta, era esta, era esta! ¡Ah, no, no! Me he tirado con otro Mira, ahora voy a trolear, ahora voy a trolear Ya verás Espérate, voy a poner espectadora Hay que seguir esta, ¿vale? Pues... Vamos a ver Que no se nos vaya Venga, rápido Rapidez, 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 rapidez Vale, es justamente esta Pero yo voy a entrar justamente aquí antes Vale, no Vale ¡Ah! ¿Vamos? No tan, no tan Podría seguir No, en eso acaso Yo quería entrar una En una primero Para que todo el mundo me siguiera Y que la haga bueno Pues entonces es esta Y después cambiarme ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, este mola, este mola! A ver, a ver Pero he muerto, he muerto Pero no pasa nada Venga, va Hay que seguir esta otra ¡Hostia, qué rápido va! Yo ya la he perdido Yo... Yo creo que la sigo todavía Aunque no estoy del todo seguro Creo que es esta, ¿eh? Creo Que es esta Pues ya van dos contigo Uy, pues en esta sí que podría haberme marcado la troleada En verdad, ¿eh? Sí, sí, sí En la siguiente me la voy a marcar En la siguiente me la marco Venga, va Venga, va A ver Esa es la plataforma Venga, vamos allá 3, 2, 1 Se acabó Lo que pasa es que va súper, súper rápido, tío ¡Hostia! La perdí, la perdí, la perdí, la perdí La perdí La perdí Ya no sé dónde es Madre mía Ya no sé cuál es, tío Me ha, me ha, me ha, me ha subido aquí Ahora te voy a subir en esta parte Ahí está Corre, corre, corre Ahora tú mueres solo, verás ¿Te imaginas? Me ha, ah, me ha muerto todo Lo he troleado, pero, lo he troleado, pero yo también he caído, tío No había manera Tendría que haberlo hecho antes, tío En la anterior le hubiera troleado y hubiera ganado, de verdad, ¿eh? Porque no sabía dónde era, Ian, tan seguido del tirón Dios mío A ver, venga, vamos a otra A ver cuál es este Ah, este me parece que lo jugamos una vez, ¿eh? Sí Este me parece que ya lo hemos jugado antes Vamos a ver cómo va A ver cómo va Este es que te... Sí, esquivando Esconderte detrás de una piedra De las que tenemos por aquí y tal Vale, ya sé yo cuál soy Estoy aquí en la... En la de en medio La tercera que está por aquí abajo, ¿vale? Esto donde estoy marcado con el ratón yo a mí Pues soy la que se está moviendo Y... Cuidado Ahí viene ¡Oh, oh, 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 oh! He comido unos pocos, ¿eh? He comido unos cuantos, ¿eh? Que no sabía cómo iba la cosa ¡Hostia! Venga, va Por ahí, va abajo Vale Esta es muy fácil Y sabes cómo hacerlo, tío Sí Mira, esta me quedo yo para aquí Y mira, esa, mira, esa ¡Oh, otra que ha caído! A ver, a ver ¿Cuál toca ahora? Esa otra vez Ya, a ver Aquí es mejor no moverse Venga, va Ahora cuál ¡Uf! Esa, corre, corre, corre ¡Oh! ¡Uy! Por poco el arbolito este por poco, ¿eh? No van a caer esta gente, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Oh! Eso no lo había visto ¡Ha ganado, tira! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, esta mierda! ¿Has matado? ¿Te has matado? Sí, me he emocionado, tío ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha ganado, ha ganado! ¡No, todavía quedaba más! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué crack eres? A ver ¿Este minicuado cuál es? Cube Factory Vamos a ver qué tal es esto, tío ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo has caído, tira! Yo pensaba que ibas a ganar Y al final has caído igual, ¿eh? Digo, ya he terminado Pero no, seguía eso Y claro, no me ha dado tiempo de esconderme Bueno, y esto Los paneles de control Que laquean los códigos Para producir más cubos Que los otros Vale, yo soy azul ¿Y tú? Yo soy azul también Eh... Pero que laquean los códigos ¿Cómo? Tocando los botones, ¿no? Digo yo Pero... ¿Cómo va la cosa? Pues poniendo uno sí, uno no Y tocando Yo sí he sacado uno ahora mismo Yo no tengo... Yo no estoy sacando ninguno, ¿eh? Y yo ahora he sacado otro He tocando los cubos Ahora he sacado otro Tío, he tocado los cubos Pero ¿qué hay que tocar? Los cuadraditos de delante Pues no me sale nada, ¿eh? Mmm... 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 O soy malísimo o... Dios, pero salen todos rojos Pero es que no sale ningún azul, ¿eh? Salió un azul mío Ahora, ahora salió un azul Del mío Tío, de verdad Solamente he hecho uno Ahí salió otro Vale No tengo ni idea Ahí va He sacado otro He sacado otro He sacado otro He sacado dos seguidos, Dios Vamos, vamos Pero ¿cómo va? ¿Cómo vamos? Respeto al otro equipo ¿Dónde salen? Pues ahí en medio Yo le voy a dar aquí a todas las cosas Hasta que salga No tengo que salir Ya está, ¿eh? ¡Oh! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! No tengo ni idea de cómo, ¿eh? ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! A ver, siguiente minicuego Este va a ser Bombs Away ¿Listo? Uy, Tina ¿Tú crees que vamos a poder? Sí A ver qué tal No puedo la primera A ver, venga Cuatro Tres Dos Dos Uno Espera, que caen bombas ahora No lo sé ¿Listo? Es uno que pone trampas O algo Claro que sí Sí Vale, y hay que moverse Para que no nos explote la bomba al lado, ¿no? Creo Supongo Vale Venido para acá Y si no nos estamos cerca de la bomba ¿No? Claro, ¿no? ¡Dio! ¡Goma ha muerto ese! Hostia, acá hay otra Acá hay otra ya Ese, ese es el mío ¡Oh, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh, corre, corre, corre! Vale, vale, a ver Se lo come, se lo come Sale otra bomba ¡Corre, corre, corre! ¡Bueno, bueno! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ahí no te da? Aquí no En teoría ¡Hostias! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Madre mía! ¿No hay más bombas todavía? Sí, ahí hay medio, ahí medio Ha caído otra Cuidado Vale, os suelta otra por ahí Vale ¡Uy, que la tiene ahí! ¡Os va a reventar al lado! ¡Os va a reventar al lado! Aquí no me da, aquí no me da Aquí no me da ¡Oh, Dios mío! Vale, ha caído otra, ¿verdad? ¿Otra más? ¡Oh, quita, quita, quita! Vale, caón Y va a caer otra por aquí, seguro ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Ahí va! ¡Esa ha sido la buena! ¡Esa ha sido la buena! ¿Qué pasa? ¿Que cada vez explota más rápido la bomba o es cosa mía? La pone la muchacha esa ¡Ah, no! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Bien! Esta ha sido fácil, más o menos, ¿eh? Sí, esta ha sido así Esta ha sido fácil Igual también el que estaba soltando las bombas tampoco ha sido bueno del todo Pero bueno No, no ha sido muy escabilado A ver Todo depende del que fue soltando las bombas Gladiator Grau Hostia, esto que tenemos que matarnos entre nosotros Te voy a matar a ti primero, ¿no? Bueno, ¿hacemos team? ¡Hace team! Después ya nos matamos cuando quedemos pocos Vale, vale, vale Venga, a ver cómo sale la cosa Vale Este es la arena Yo tengo aquí mi espada Yo también tengo espada Si me ven, no me vaya a matar todavía Y tú tampoco, ¿eh? Tengo el pelo morado Venga, 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 venga Que se maten entre ellos Eso, eso, eso Y se maten entre ellos Yo no salgo todavía Que se maten entre ellos todavía Yo he matado a una Estaba abajo de vida Oh, no, me vienen ¡No! ¡Me han matado! ¡Oh, me han matado! ¡Has sido tú! No, fíjese yo Y iba a matar al otro Si te he matado así sin querer ¡Oh! ¡Oh! ¡He muerto también! ¡No! Vaya, vaya ¡No! Toda ha sido culpa tuya, Tina Te lo juro que iba a matar al otro Ha sido toda tu culpa, Tina Si te he matado así sin querer ¡Qué! Venga, va Vamos a ver Así que te dirijo Espérate Que quedan 5 segundos A ver quién es el que gana de allí Que de momento todavía Parece que se han matado todos, ¿no? ¡No! Sí Black hole Scramble Dios Este lo probé yo Yo Este lo probé yo ¿Este de qué va? Sí, que saltando por los Por los asteroides Por los... ¿Hasta llegar al agujero negro? Creo que sí Hostia, pero... ¡Uf! ¿Pero cómo? Hola, Manu Te tengo aquí al lado Sí que no tenemos antigravedad ni nada Vamos a matarnos del tirón ¡Oh, Dios! Que además giran ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Sigo vivo ¡Oh! ¡He muerto! ¡No! Sigo vivo ¡Vamos! Te voy a ver, te voy a ver ¡Vamos! Te veo, te veo, Manu ¡Uaaaa! ¡Vamos! Dios, Manu, venga Pero es que ya ni siquiera veo los meteoritos hasta que estoy al lado de ellos, ¿eh? Ya, pobreza es la cosa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uaaaa! ¡Corre! ¿Quién va más lejos, yo? Sí, creo que sí Tú eres el que va más lejos ¡Venga! ¡Aguanta, quinto segundo! Pero qué mal, que los meteoritos me han hecho apareciendo ¿Qué? No lo sé Tienes que aguantar hasta que acabe el hecho ¡Seis, cinco, cuatro! ¡Venga, aguanta! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Sí! ¡Oh! Ha sido muy complicado, ¿eh? Ha sido muy, muy complicado, tío Es que me he caído, tío ¡Aaah! ¡Qué complicado en ese minijuego! ¡Madre mía! ¡Venga, vamos al siguiente! A ver ¿Qué tenemos? Light on ¿Lustres encendidas? ¿Y de qué va? ¿Este lo ha jugado toda una vez? ¡Ay, qué problema! Vamos a ver de qué va, ¿no? En principio... Este no va a ser... Cuatro, tres, dos, uno ¡Ya! Creo que vamos a estar encerrados, ¿eh? Vale Vale ¿Y ahora qué? Hay que quedarse en la oscuridad Quedarse en la oscuridad Pero si no hay un carajo, ¿eh? No puede tocarte la luz ¡Hostia! Me ha tocado Me ha tocado ¡Hostias! ¡Uy! Y no me se veía aún nada No se veía nada Vale Vale ¿Qué tengo? ¿Sigo vivo, tío? Sigo vivo, sigo vivo ¡Hostia! Ahora se pone azul ¿Y eso qué significa? No tengo ni idea ¡Venga! ¡Dios! ¡Oh! ¡Me ha matado! ¡No! He cambiado a tercera persona Para que se vea mejor Y en ese momento Ha aprovechado la luz Para matarme Y ya no podía hacer nada ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Ha aprovechado la luz! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sí, no? ¡Sí, Manu! ¡Sí, sí! ¡Sí! Me voy al tobogán de Vindra Venga, ya voy contigo He visto el tobogán Que me ha tirado aquí De forma épica Ya verás A ver quién llega más lejos Al tirarse por el tobogán ¡Venga! ¿Te parece? Sí Vamos a mirarlo A ver Le doy, ¿eh? Ahí va ¡No ve! ¡No ve! ¡Eso no vale! 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 ¡Vamos otra vez! ¡Venga, va! ¡Ay, que vamos ya! ¡Eh! ¡No, tío! ¡Pero eso no vale! ¡Avalancha! ¡Venga, vamos al siguiente videojuego! ¡A ver qué tal! ¡Venga, la voy yo, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Eee! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Empezamos ya, eh! ¡Ahí vamos! ¡Más lejos yo! ¡Avalancha! Entonces, en teoría tenemos que intentar que no nos caiga nada encima, ¿no? Mira, hay un con la misma ropa que tú y me lío Me da igual Yo soy único ¡Uuuh! ¡Que me la he comido! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya está? ¿Tan pronto? Pero en serio, tira Iba a esquivarla He saltado, pero no... Me la he comido, tío Madre mía, tira, de verdad ¡Ja, ja, ja! ¡Hostias! ¡Pero no veas, eh! ¡Ah, pero que si te toca te matas el tirón, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia, pues espero que no me toque nada! Voy a seguir esquivando por aquí, aquí en el medio Estoy observando, Madre mía ¡Oh! ¡Casi! ¡Y por poco! ¡Qué poco ha faltado, eh! ¡Oh! ¡Hemos ganado tres! ¡Cuatro! ¡No, tres, tres, tres! ¡Bien, bien, bien! ¡Hostia! ¡Dos victorias más para subir de nivel al nivel cinco, eh! ¡Ya sí, tío! ¡Vamos a ver! ¿Qué toca ahora? ¡Cuatro, tres, dos, uno! Tenemos Pain to Perfection ¿Qué es esto? No lo sé Tendremos color cada uno ¿No? Y digo yo que quien haya pintado más, pues ganará, ¿no? No tengo ni idea ¡Oh! ¡Pero tío! ¡No vale! Aquí esto, eh Una pintura será en seis segundos Replícala en tu cuadro En la cosa esta ¿Vale? ¡Aaah! ¡Vale! Esos son dos azules ¡Ay! ¡Que se me ha ido! Morado Morado Naranja ¡Hostia, no! Naranja Rojo Amarillo Naranja Verde Morado Verde Y Morado Morado ¡Eh! ¡Gané! ¡No! He ganado Y verde O sea, supongo que puede ganar todo el mundo Siempre y cuando lo termine todo el mundo Antes de que termine el tiempo, ¿no? Pero yo he sido el primero ¡Ah! ¡Ay! Sí, le he cambiado justo a tiempo ¿Tú también? Sí Bien, bien, quedaron diez segundos O sea que al final hemos ganado los dos Le he cambiado justo a tiempo porque tenía uno La que era dos amarillos Sí Le había puesto un amarillo y una naranja sin querer Y le he cambiado justo a tiempo Yo también me he confundido Porque parecían como dos tonos distintos amarillos ¿A que sí? Sí Entonces Yo pillé Yo pillé ¿Qué excusas? En verdad ¿Qué? Nada No me entero de nada No, Dios mío, no hice nada Ah, vale Te sweep ¿Este lo has jugado ya por una vez? No, pero me suena a los... ¿Ves cómo se llama? Los concursos de hecho que hay que tienes que saltar Por encima de... A que saltes que te dé el palo No, 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 no No, 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 no puede ser No puede ser Este es... Wipe out Wipe out Wipe out Wipe out A ver Vale, se mueve para acá Me cago en... Vale No puede ser La primera la he saltado No puede ser Si la he saltado Y me ha matado Venga, venga Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Pong Sigo vivo Dios, Manu ¿Cómo puedes hacer esto? Mira, mira Cómo aguantó Ahí va Esta vez Ha estado a punto de darme Pero mira Es que yo sigo esa Ahí va Sigo vivo Sigo vivo Quedamos dos Oh, ya está Ya está Vale ¿Estoy solo? No, está ahí la muchacha Vale Quedamos dos todavía Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Hay como aguantar Al carajo Al carajo A la muchacha Hay que aguantar 20 segundos más, tío ¡Oh, Dios! ¡Oh! 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 Se me ha ido, tío Se me ha ido Me he puesto nervioso Le he dado antes de tiempo Me quedaban 9 segundos, tío Pero para que no soy yo la única Falta más nada Para terminar, tío Este ha puesto nervioso Como yo el otro día ¿Qué es delivery? Ah, este sí que me lo sé Este te dan una tarta Con un número Y tienes que llevarla Al número donde sea Pero... Bueno, igualmente Creo que puede ganar Todo el mundo Solamente tiene que llevarlo A tiempo Y todos los números Están puestos Como le da la gana O sea que Hay que buscar Vamos a ver 5, 4, 3, 2, 1 ¿Cuál es mi tarta? El 11 El 11, el 11, el 11 ¿Dónde está el 11, tío? El 20, el 20 ¿Dónde está el 20? Encima lo tengo súper escondido, eh El 11 está súper escondido No, 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 no Tengo 20 segundos para llevarlo ¿Y yo? Tengo 20 segundos para llevarlo al 11 ¡Ay, veo el 11! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Lo veo el 11! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Sí! ¡Siete, nueve, ocho, siete! ¡Sí! ¡Ahora soy nivel 5! ¡Bien! Lo tengo ¡Ay, me ha dado un efecto! Me ha dado un efecto ¿Cómo? ¿Va a dar un efecto de sparkles? ¿O algo así? Vamos a mirarlo A ver dónde está Eh... En teoría, eh De dinero Tengo un puntito de dinero En teoría me ha dado un efecto Pero no me sale aquí, eh O sea, en teoría Debe que tenerlo Ha hecho el de pintar los colores Somos dos equipos Uno rojo y uno azul Y tenemos cada vez que vamos Ah, que está aquí Ir pintando el suelo Y quien haya pintado más De su color Pues gana Yo soy rojo Y tú también Vale Mira que guay Tengo cosas roscas aquí En el culo Tengo tuitas roscas Mira, mira Que guay Te veo, te veo Venga Ya tengo que pintar A pintar A pintar A pintar A pintar Venga, yo me voy por el lateral Venga, venga Rápido, rápido, rápido Hay que pintarlo todo Madre mía Creo que vamos a ganar, eh Vamos a ganar Vamos a ganar Claramente vamos a ganar Sí Esto es nuestro, tío Esto es nuestro Venga, venga, venga Venga, venga, venga Me voy por el lateral otra vez Por ejemplo que he venido Que tenemos que seguir pintando Que más Voy por el medio Voy por el medio Me han repintado Todo lo que había pintado yo antes, tío Sí Venga, venga 25 segundos 24 Sigamos pintando Vamos, vamos Venga, venga Venga, venga No voy a dejarles nada No voy a dejarles nada Ganamos, ganamos, ganamos No voy a dejar que repinte nada, tío Vamos, vámonos Vamos a ganar Me he vuelto a ganar, venga Venga, venga, venga Venga, venga A ponerle, a ponerle Pinta por encima Píntale por encima Sí, sí, es ello Hemos ganado Hemos ganado Sí Os he tirado 60 Bien, 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 bien Venga Vamos a hacer uno más Uno más por aquí A ver cuál es el siguiente que nos sale Es alguno guapo, tío Es alguno chuli Dos Uno Y el de Bullet evasion ¡Hostias! Este es muy complicado Este Uh, el de esquivar Es el de esquivar Este es muy complicado En este No te tienes que montar Encima de la pat Tienes que esquivarla ¿Contamos la historia? Sí Este de ayer Jugamos a los minijuegos Sin grabar ni nada Y como habíamos jugado antes De las otras balas Que tenías que subirte encima Decía Tina ¿De qué va este? Te tenía que subir Bueno, yo sabía que no tenía que subir De que tenía que esquivarlo Y murió la primera Ahí viene Ahí viene, en Tina ¿Dónde? No la veo Ahí vienen ya Las primeras balas Hostia, tío ¿Vienen por el mismo lado? No Van ahí Veniendo por lados distintos O sea que Con mucho cuidado Yo le pondría más o menos En el centro Y atento a todo siempre Vale Madre mía Madre mía A ver, a ver Aquí vienen más balas ¡Hostia! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No! Muerto ya Me ha matado Sí, 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 sí Me ha matado A ver Venga, a ver A ver ¡Ah, no! Me ha devuelto Ya no puedo mirar la partida, tío No puede No, yo quería ver Tantía como te salía Pero no puedo No me deja ya Bueno, chicos Pues yo mientras tanto Ya voy a ir despidiendo Porque esta es ya la última partida Que vamos a subir hoy Eh... ¡Ah! ¡No! ¿También vamos a subir, tía? ¡Oh! Sí, no faltaba nada No faltaba nada, tío Bueno, no pasa nada Después, o sea Si a la gente le mola Si le dais el like Pues seguramente Volvemos a subir otro episodio Esta semanita Y nada, pues si te ha gustado Puedes pulsar like favoritos Suscribiros al canal de Tira Que la gente que esté viendo Mi vídeo La gente que esté viendo Mi vídeo de Tira Suscribiros a mí ¡Oh! El laberinto No, no Este quiero grabarlo también Este quiero grabarlo también Sí, sí, sí Venga, venga Vale, cuando te viene el laberinto Vale, sea como sea Se acaba el vídeo Pero que lo he dicho Que suscribiros a ambos Vale, darle like al vídeo Y vamos a darle caña Venga, va Tenemos que tener el laberinto ¿Vale? Se lo he construido ayer Pero es súper complicado Vale, lo mejor es hacerlo En tercera persona Porque ahí se ve mejor todo Vamos a ver 3, 2, 1 Venga, yo me vengo por aquí Que esto va del tirón Para afuera Ahora ha cambiado, eh He quedado yo sola Vamos, vamos, vamos 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 Vea que estoy a puntito Vea que salimos ¡Salimos, salimos, salí! ¡Ya ha salido! ¡El salido del laberinto! ¡Yo voy a ser la primera, ¿no? ¡Sí! Nena Hemos tenido un montón de suerte Hemos tenido muchísima suerte Yo en este lo jugamos también ayer Y no hubo manera de que yo saliera Pero tira salió la primera Ayer salí yo, tío O sea que esta vez Han cambiado las zonas Creo que he ganado yo Más que tú, ¿no? Más miren con que tú, ¿o no, Tina? Sí, sí, sí Y estoy aquí encerrada, tío No consigo salir Bueno, ya veremos en el siguiente episodio Si la gente da like Si os gusta este tipo de vídeos de Roblox Pues, eh... ¿Quién gana? Si gana, Tina O gano yo Así que, chicos Lo dejo por aquí Esperamos que ha gustado un montón de este vídeo Así que pulsa el like Así que pulsa el like Y favoritaos Un besado enorme Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós 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 Adiós